Hola bichejos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana y bueno estamos en el room tour de febrero del 2015 de las cobayas, he estado a punto de no hacerlo porque la verdad es que no es nada interesante pero después he pensado en que bueno, mira van a girarnos en las uñas, que bueno que ya que todos los meses lo hago pues por no dejar este mes así colgado aunque la verdad he estado a punto de no hacerlo y no prometo que el mes que viene lo haga según, según si hago cambios. Vale, ¿qué pasa? Os comenté ya en un vídeo que lo que hice en enero, el tema, podéis ver el vídeo anterior del room tour de enero, veréis que había un montón de cajas y bueno la verdad es que esto era una guardia ya, sobre todo porque las cajas ya tenían un tiempo ¿no? y estaba, me harté muchísimo de las cajas porque estaban todo el día las cajas en la jaula, no se metían, entonces ¿qué pasa? hacían pipí y caca constantemente dentro de las cajas, entonces además aunque le cambiase todos los días la ropa de las camitas, estaban siempre siempre sucias y olía súper mal porque claro estando todo el día dentro de esas cajas pues a veces ellos mismos olían como un poco a pipí o humedad o algo así ¿no? y duré más o menos un par de semanas y se lo quité y dije como cama principal, la jaula como siempre han hecho y claro realmente es que ni manchaban el serrín porque es que prácticamente no entraban a la jaula nada más que para beber agua así que dije esto fuera, vamos a ponerlo un poquito más sencillo y sobre todo porque como a Quintaro tengo que cogerlo ahora por lo menos cuatro veces al día para darle de comer, para darle la medicación, para comprobar que está bien, para limpiarle los ojitos, todas esas cosas pues el estar buscando entre un montón de cajas y entre un montón de laberinto que cuesta cogerlo pues la verdad es que no me facilitaba nada la vida así que decidí ponerlo un poquito más sencillo por lo menos de momento ¿vale? es verdad que en las dos semanas de enero lo cambié y bueno no era muy muy distinto tampoco como está ahora y ahora lo he vuelto a cambiar en febrero o sea quiero decir que sí que he hecho cambios y seguramente lo más probable es que en marzo haga cambios también prácticamente seguro pero bueno por si acaso tampoco os voy a prometer que vaya a haber room tour el mes que viene solamente si veo que os tengo algo interesante que contar o si ha habido algún cambio importante o lo que sea de momento lo que os comento ¿vale? está bastante sencillita la habitación por el hecho de que sea muy muy fácil encontrar a Quintaro y que sea muy fácil limpiar y recoger y todo eso ahí estáis viendo a Hideki ¿vale? en la esquinera que yo siempre utilizo para la comida porque dado que las cobayas no utilizan esquinera pues es tontería tenerla por ahí así que yo lo utilizo como un comedero un poquito distinto ¿qué se mete en dentro? pues sí como habéis visto antes a Hideki se mete en dentro y tal pero bueno este palé chiquitito que siempre todos los meses lo utilizo para algo como habéis lo he puesto al revés no lo he tapado con nada la verdad es que no lo muerden y no lo he tapado con nada porque como está ahí la zona de la comida el mes pasado estaba al revés y sí que puse un trapo que acabé tirando y bueno he pensado que la madera pues no está un poco muy complicada de lavar y he preferido ponerlo así al menos de momento estoy contenta teniéndolo así así que eso es lo que he hecho la madera está así tal cual también con la idea de que pudiesen pasar por debajo de los dos palitos y también pues para que cuando ellos sacan la comida del comedero pues esté en algún sitio y no estuviese directamente en el suelo así que esa es la manera que he sacado bueno ahí estáis viendo la enera que les he hecho que a lo mejor en otro vídeo os profundizo un poquito más sobre esto simplemente es una caja en la que tenían ya el agujero que era una camita que seguro que muchos recordáis que la he utilizado varios meses como camita pero que estaba en buen estado y entonces he hecho como un dispensador de heno o de arriba meto el heno y por abajo se lo va bueno se lo come Hideki, Quintaro no come se lo va comiendo así que lo mantiene limpio y no mantiene todo 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 sucio lleno de heno que está bastante bien así que me ha gustado bastante y está ahí justo al salir de la jaula y no sé bien de momento muy muy bien lo tengo hace un mes más o menos y estoy súper contenta con la manera de proporcionarle ese heno así en la jaula bueno está Quintarito por ahí durmiendo la jaula exactamente igual con la enera a la derecha aquí estáis viendo esta cajita que también la he usado algunos meses para hacerles de cueva lo que pasa que no les dábamos mucha importancia porque la verdad es que estaba en el piso de arriba y este tipo de cosas y bueno desde que Quintaro se puso un poco peor pues la verdad es que le hemos dado un montón de uso porque como veis hace como una guaridita y bueno ahí dentro está el muñequito y esto tiene una un cojín aquí abajo y una manta súper gorda así que hace como una cueva y lo utilizan bastante sobre todo Quintaro le gusta bastante y bueno rellenamos ese trocito que tenemos ahí medio vacío entre la puerta y la jaula y lo rellenamos con eso bueno ahí veis a Hideki comiendo para que vea que no os engaño que le ha gustado un montón el dispensador de heno le ha gustado bastante la idea al tío es verdad que alguna vez ha intentado meterse dentro pero como lo tengo siempre lleno y haya presión no puede meterse así que no lo ensucia y cuando cae al suelo y tal pues ya lo barro y lo tiro pero es una manera de mantenerlo también fresquito y que no se reseque ni se manche el descomedero bueno aparte de tener verduras también le he mezclado un poquito de heno para que se las coma más despacio bueno por aquí por el suelo como siempre mil juguetes este mes he sacado bastantes cositas pelotas maderitas piñas he sacado un montón de cosas que tenían por ahí porque como tampoco tienen mucho donde elegir muchas camitas ni muchas cosas pues he querido hacer esto bueno esa cajita también está la mes pasado así la utiliza Quindaro bastante bueno la utilizan los dos pero me parece un buen recurso el tenerla ahí y bueno la estrella de este mes sobre todo son las camitas que hay debajo del radiador que voy a mover la cortina para que las veáis vale ya las estáis viendo tres camitas debajo del radiador que les gusta un montón utilizarla es lo que más están utilizando sobre todo cuando está la calefacción encendida y a Quindaro le ha gustado especialmente y cuando enciendo la calefacción siempre lo cojo y lo pongo ahí abajo para que esté más calentito así que esas camitas es lo que más tengo que estar cambiando casi a diario para lavarlas y poner otra o una o una manta o algo por el estilo porque el radiador ha triunfado como ya sabía yo y y bueno la verdad es que me gusta que aprovechen el calor de esa manera así que como veis es que es súper sencillito este mes porque es lo que necesitaba muy muy sencillo aunque a Hideki pues tampoco tenga tantas cosas para quizá jugar aunque lo que más le interesa es la comida es un gordo lotón pero es que me interesaba eso poder coger a Quintaro rápidamente y que estuviese todo más higiénico porque ahora Quintaro me quita muchísimo muchísimo tiempo varias horas al día solamente para darle de comer así que no me interesa tampoco tener que estar limpiando tanto y que haya que tener tanto tanta higiene con las camitas y todo eso comentaros también que no es que no vaya a utilizar más cajas para hacer casitas es simplemente que he estado varios meses con casitas de cartón entonces estaba ya bastante cansada de mantenerlas porque hay que tener cuidadito pues de de ir cambiándole la ropita de si se moja el cartón hay que tirarlo y todo ese tipo de cosas o sea es más por el tema de de higiene porque ellos no se la comen y aunque coman un poquito en principio no no pasa nada entonces sí que en en otro mes o en otro momento volveré a hacer casitas de cartón quiero decir que no estoy queriendo decir que sea un error hacer casitas de cartón sino que en el momento ahora mismo en el que estoy sobre todo con la enfermedad de Quintaro pues la verdad es que lo que menos necesito es que haya mil casitas mil túneles y mil cosas que haga que me cueste un montón encontrar a a Quintaro saber si está bien porque cada vez que paso cerca de la habitación paso por lo menos a ver cómo está a ver si está bien y si hay mil sitios donde puede estar escondido dificulta al que lo encuentre pues ahí está Quintarito chiquitín hola gordi está Quintarito que ha abierto eso para que lo veáis que haga raro esto de que haya un un room tour sin que sin que se vea Quintarito y bueno ojalá dure mucho room tour sería buena señal y bueno pues nada más eso es todo lo que tenía que enseñaros siento que este mes no haya dado grandes ideas de para vuestras propias habitaciones de las cobayas este mes no hemos podido aportar grandes ideas porque porque no hemos podido no las tenemos había pensado este mes hacerle un lapeje de laberinto o algo así pero bueno ya se hará otro mes ya se hará ya se hará no os preocupéis que se hará y nada chicos darle a like si os ha gustado compartirlo ponerlo en favoritos y no olvidéis suscribiros si no lo estáis y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós chau